Hay un pájaro, o no sé qué insecto es, que en las leyes de la física dicen que es imposible que vuele. Pero él no lo sabe. En Internet, en contrario, es que no me acuerdo qué insecto es o qué pájaro es, que según ha hecho estudios físicos, es imposible, no sé si es el colibrí, no sé, pero uno, ¿no? Pero claro, la conclusión es, él no lo sabe y vuela. Tenemos un potencial increíble, increíble. Veo caras un poquito de miedo. ¿Qué podéis perder? La vida. Si no tiene sentido, buscadle un sentido de cambio. Acordaos la gradación, no es blanco o negro. De 0 a 100, ¿hacia dónde tiro? Hago estos silencios para disfrutarlos. Bien, seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, porque... Sí, no, vale, perfecto. En la humanización, amar, recordar, hemos dicho, amarás al prójimo como a ti mismo, en el de humanizar. ¿8 cuál era? ¿Qué H era? Hueco. Aquí la idea sería, vamos... Ahora se habla mucho de la indagación apreciativa, ¿no? Vamos a ver los talentos, los dones de cada uno de los miembros del equipo o del paciente o de la familia. Mira, y vamos a hacer, vamos a apreciar eso, ¿no? Cuando hablamos, cuando trabajamos con directivos, hablamos de búsqueda activa de elementos positivos a reforzar. A veces con algunos pacientes, y en situaciones a veces de últimos momentos de la vida, a veces dicen, ¿y ahora qué es el refuerzo? Y hay que hacer también un trabajo de buscar algo, ¿no? A veces la intención, recordar que el intento es bello, ¿eh? Entonces, eso es apasionante también, ¿no? ¿Qué puedo reforzar aquí? Primero reforzar para luego construir la mejora, ¿no? 9, ¿cuál era? Huella. Huella. Aquí importante, el legado, el famoso legado de Viktor Frankl. Somos solidarios, ¿por qué? Porque sabiendo que todos vamos a morir, seguimos trabajando, seguimos investigando, y luego le pasaremos el testigo al otro. No hacemos un carpe diem de, venga, que esto se acaba, a vivir, que son dos días, no, no. No, investigamos tal, y sabemos que nosotros no vamos a trabajar. La revolución espiritual no la vamos a trabajar, acaba nosotros. Y no por eso tiramos la toalla, ¿no? Somos solidarios. Esto es lo que Jesús de Miguel, el sociólogo, dice la otra vida, ¿no? Cuando hablo con él, dice, yo creo en la otra vida. Y dice, para mí la otra vida es la que quedará cuando yo ya no esté. Y yo sigo colaborando con eso. Hostia, me encanta, ¿no? Solidariamente. Bien, y el último ya lo habéis dicho. Si es hoy, que es presente y que es un regalo, agradecer, ¿eh?, agradecer, gracias. Bien, diez H, diez verbos. Esta frase que antes os he dicho, que también me gusta, porque descubrí en proverbios un verbo que me encanta, tú, hermosear. Existe, ¿eh? Luego fue el diccionario para comprobarlo. Y lo utilizamos muy poco. Es precioso. El corazón alegre, hermosear. Ojo, que las abuelas más listas ya lo sabían. Decían, ¿la cara es el espejo? Oscar Wilde, que era más puñetero, decía a su manera, ¿eh? Lo voy a decir porque les he dicho a los organizadores, digo, uy, me encanta lo joven que es el público, ¿eh? Entonces, como sois muy joven, estáis en edad de merecer, os digo la frase que decía Oscar Wilde, que igual luego aparece, pero ahora viene a cuento, ¿no? Decía Oscar Wilde, uno y una a partir de los 40 años tiene la cara que se merece. Imaginaros 40 años macerados en emociones como entusiasmo, ilusión, alegría, o macerados en emociones como angustia, miedo, ansiedad, ¿no? Bien, Oscar Wilde, ¿eh? ¿Estáis aún en edad? ¿Qué cara queréis tener a los 40 años, eh? Ojo, quien dice 40 dice... Os confieso que a veces aún voy a la planta joven, o sea que... Ahora es cuando decía, ahora no lo digo porque me siento un poco a culpabilidad esta que parece, ¿no? Porque la he mamado desde muy pequeñito. Aquí es cuando decía que yo en plan meeting, más gimnasia emocional y menos corporación dermoestética. Pero me he enterado que corporación dermoestética ha quebrado. Entonces, claro, quieras que no, me salta la culpa. Porque estuve años diciendo en toda España, más gimnasia emocional y menos corporación... No creéis, ¿verdad? Que sería por mi culpa, ¿no? Pero me aparece, me aparece. Lo de la culpa es tremendo. En fin. Ahí, ahí, ahí. Esto ya... Vea, mira, ya salía, ya lo sabéis, ¿eh? Ya lo he contado a Oscar Wilde, venga. Mira, esto me encanta. Estando en Gerona, en ese sitio donde hice el curso hace 15 días, y fui al baño, en un momento de terminar un descanso, y me encontré troquelada en la pared del baño, en el vidrio, esta frase, sonreír es el mejor tratamiento de belleza. Claro, los he felicitado públicamente, digo, lo voy a dar a conocer por toda España esto. Porque me parece excelente, ¿no? Claro, cuando vas allí no te lo esperas, y cuando ves la frase, ¿qué haces? Y compruebas, dices, es verdad, estoy más guapo. En fin. Lo de corporación dermoestética y todo eso, la cara de espejo del alma, ¿no? Sonreír, forcemos la sonrisa, porque entonces se va armonizando todo, y de golpe, coño, estás mejor, te duele menos. Bien. Últimamente, en temas de ética, estamos trabajando esta idea del entusiasmo. Y es una conferencia que a mí me sale muy rentable, porque pongo el título, ¿no? Como pregunta, ya sabéis que el cerebro, también hemos descubierto que cuando nuestro cerebro recibe una pregunta, automáticamente, por su cuenta de riesgo, se pone a pensar, ¿no? O sea, aunque yo dijese, ¡No quiero, no quiero, no quiero! Es inevitable, ¿no? Por eso hoy os estoy lanzando unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Cuál es honestamente mi objetivo? ¿Qué quiero contagiar? ¿Por qué? Porque me gustaría contaminaros con estas preguntas, francamente, ¿no? De forma que un día estaréis paseando por, no sé, por la playa, ¿no? Y diréis, oye, ¿y esto de dónde viene? Tu cerebro ya está pensando, ¿no? Y entonces, esta, me gustaría cuando hago una ponencia, pues ponerle ya como un título. Así la gente ya cuando ve el cartel, lo que sea, empieza a pensar ya, ¿no? Entonces, esta la resuelvo rápido. Llego al sitio, en este caso era una, en esto de maestros y profesores, una reunión con padres y docentes, ¿no? Digo, ¿es ético no contagiar entusiasmo? No. Y me voy. Lo digo, me sale muy rentable, ¿no? Porque luego vuelvo. Bien, bromas aparte. Hemos, hemos, el grupo que estamos trabajando, ya digo, Adela Cortina y otros que estamos trabajando en temas de docencia, formación, educación en general, formal e informal, y ética, que no. No es ético. Es decir, no se ha querido decir, si no entusiasmo, no algo bien, no mal. No, no, lo estás haciendo mal. El no entusiasmar al otro es hacerlo mal. Es parte de tus competencias, de tu obligación, de tus deberes, éticos. Cuando trabajamos con pacientes, a mí me gusta mucho todo el modelo que tiene que ver con un modelo educativo, porque al final, el otro es el que decía, si hace agua, se ve. En promoción de salud o en las fases terminales, o con las familiares, ¿no? Por tanto, es fundamental qué contagio yo cuando entro en la habitación, o cuando hablo a la puerta de mi despacho para que entren, ¿no? No, es que yo tengo un día, no vale, no vale, no, no, ya no se admite, ¿eh? No es ético no contagiar entusiasmo. No sepa eso. Igual que cuando nos reforzamos, esto en comunicación, ya hace años que decimos, cuando yo no refuerzo algo que el otro ha dicho o ha hecho o ha intentado, bien, si no lo refuerzo estoy pecando por emisión, porque estoy desaprovechando una oportunidad de oro para que eso se repite, que además, para que esté más motivado para mejorar lo que es mejorable. Pues aquí igual, ¿eh? Bien, esto era el tema de la alma, ¿eh? Vamos, pues ya, segunda parte, tenemos hasta las cinco, ¿no? Perfecto. Al tema ya de la gimnasia, ¿eh? Emocional. Y aquí saco a colación a mi amigo Pepe. El otro día paseando, paseando con, no, con coche, yo no suelo conducir, iba de paquete en el coche de Pepe por el centro de Granada. No sé si alguno lo conoce, pero el centro de Granada es bastante caótico. Y entonces, en un momento terminado, una furgoneta se cruzó delante del coche de Pepe y le obligó a Pepe a hacer una maniobra un poquito extraña. Y Pepe, sorprendentemente para mí, porque es una persona encantadora, inteligente, sabia, buena, saltó, saltó. Saltó de tal manera que yo dije, pero Pepe, ¿ha visto qué se ha hecho? Así, ¿eh? Pero lo he visto. Claro, como hay confianza, le dije, tío, atapuerca. Paramos, claro, el tío, ¿cómo atapuerca? Ok, vamos a hablarlo. Paramos el coche y nos fuimos, no sé si conocéis la calle de las teterías allí en Granada, a tomar una menta poleo, ni un té, porque digo, está excitado. Una menta poleo y lo hablamos, porque yo le dije, no puede ser que el tipo de la furgoneta, que no sabes ni quién es, te esté amargando el día. Digo, pero, hostia, tal, 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 tal. Lo fuimos trabajando. Bueno, pues, para no poner a Pepe, porque a quién no le ha pasado esto, que no esté libre de pecado y tal, pues me pongo yo. Esa bestia, ese infrahumano, ese prehumano que llevamos dentro y que hay que aprender a gestionarlo. Me gustó mucho leer en esta página web que os recomiendo, fijaros qué institución tan interesante que se llama Las Matemáticas del Corazón, donde estudian la relación entre riesgos cardiovasculares y emociones, ¿no? Y descubrí en el 2014 esta frase que me encantó, ¿no? Porque dice, regular las emociones es el próximo paso de la evolución humana. Digo, bien, vale, 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 vamos a ver, hablemoslo. Primera idea, vamos a reivindicar el origen de la frase, el origen auténtico de la frase decía, mal de muchos, consuelo de todos. Luego vino un tóxico, por no llamarle otra cosa, y nos metió el di, consuelo de tontos. ¡No! Cuando yo veo que no igual a mí, sea un padre, un compañero y tal, ante esa situación, también sufre angustia, tal y cual, yo digo, me normalizo. No es que yo sea un mal profesional, o un mal padre, o un mal, sino que es normal que esto pase al agua y va a ver cómo lo gestiono. Pero lo primero es normalizarlo, ¿no? Para no dramatizar en exceso. Bien, me gustó porque normaliza algo, ¿no? Es decir, no es un tema solamente de los parlamentos, ni del Brexit, ni de Donald Trump. Es algo que tiene que ver con que la especie, en este momento, está en un momento evolutivo clave. Es maravilloso. Estamos siendo testigos y protagonistas. Por eso es normal que no estemos como el PP aún de cuando en cuando, ¿no? Entonces es maravilloso. Vamos a ver cómo hacemos ese cambio. Repito, es un salto cualitativo en la especie humana. Por lo tanto, vamos a ver esta evolución por donde puede ir, ¿no? Y aquí lo que voy a daros son nueve pistas de cuáles son los errores que a la hora de interpretar las cosas... Fijaros, ¿por qué es tan importante cómo interpretar las cosas? Voy a poner un ejemplo que sale luego, pero yo creo que ahora viene más a cuento, ya que estamos en Sevilla además, ¿no? Juan Belmonte. ¿Recordáis quién era Juan Belmonte? Torero, ¿no? Torero muy prestigioso. Luis Buñuel, director de cine, ¿eh? Los dos empezan por B, mira. Casualidad, Belmonte y Buñuel. Bien, resulta que ambos eran, digamos, muy, vamos a decirlo así, gozosos de la vida. Disfrutaban mucho, muy hedonistas. Bien, y entonces llegó un momento por cuestiones de edad que empezaron a tener problemas de erección. Graves problemas de erección, ¿eh? No un día, un gatillazo, sino... Entonces, ante eso, Buñuel, en sus memorias, dice, pensé, por fin, qué descanso. Para él fue una liberación. Sí, porque, ya, acabó un momento que eso, acabó, él se notaba que era un poco esclavo, lo que ahora se ha puesto de moda lo de adicto al sexo y demás, ¿no? Entonces, claro, para él fue un descanso. Y dijo así, entonces, totalmente, pensé, qué descanso, tú. Belmonte ante lo mismo se pegó un tiro. El hecho, el mismo. ¿Cómo lo interpreto? Aquí está la clave, por eso digo que ya está en epícteto, ¿no? No, el problema no son las situaciones, no, es cómo valoro, cómo interpreto las situaciones. Esta es clarísima. Ante la misma, fijaros que dos respuestas tan distintas, ¿no? Entonces, culturalmente, si esto lo hiciésemos respecto a China, Japón haríamos otros, ¿no? Pero en nuestro contexto sociocultural aparecen básicamente nueve errores que son nueve formas distorsionadas de interpretar las cosas, ¿eh? Eso que oímos a mi papá o a mi mamá que me dice patatín patatán. Uno que es el, la madre del cordero es esa tendencia que tenemos tan automatizada a fijarnos especialmente en lo negativo, en lo que está mal. Si ahora entrase por allí alguien que llega un poquito tarde y viniese por allí y de manera que sale por aquí ¿qué haríamos todos? Mirar, ¿no? Y a lo mejor de las diez cosas que nos muestra esa persona que van desde el pelo hasta los zapatos, a lo mejor hay nueve que están estupendas, ¿eh? Se ha hecho un nuevo corte de pelo que le sienta de maravilla, unas gafas con montura de estas súper modernas, súper bien, tal. Ahora llegaba tarde al curso y ha pillado los primeros calcetines que ha pillado, que la verdad cantan un poco. Nueve cosas estupendas y unos calcetines que cantan un poco en el descanso a la que pueda que le diré a la compañera. Pero, tía, ¿cómo se te ocurre? Ojo, lo mismo que cuando mi niño mete las notas del cole. Diez materias, nueve estupendas, incluso algún sobresaliente y una insuficiente. Me las da contento, son buenas notas. Yo las leo y ¿qué le digo? Lo maravilloso es que gente con másters, doctorados y muy sabios te dicen es que en mí es lo natural esto de meter el dedo en la llaga. Entonces, cuando le dices lo natural, le damos al pause y le recordamos a este señor o señor tan relevante que hasta ahora no sabemos cómo acabará lo del genoma humano que va muy avanzado. Pero hasta ahora aún hemos descubierto en el laboratorio el cromosoma machacante. Con lo que hoy sabemos no podemos decir que sea natural. Más bien parece que es algo aprendido. Gran noticia. Porque si es algo aprendido se podrá desaprender. Verbo clave. Os confieso que un objetivo que tengo hoy esta tarde es que estos nueve errores los pongamos en crisis. Los desaprendamos porque nos hacen mucho daño a nosotros y a nuestro entorno. Que decimos mi bienestar y el del otro. Por lo tanto, el primero, ver solo lo negativo en lo que hace el otro, en lo que hago yo o en la vida en general. Segundo, el famoso etiquetaje. Este es de los que a mí de verdad más me sulfura. Gente con doctorados, postdoctorados, másters, el problema es cuando salto del verbo hacer que es un verbo maravilloso y operativo al verbo ser. Llego a casa y me encuentro a mi hijo estirado en el sofá jugando a la play y en lugar de decir hechos, llego a casa, me encuentro a mi hijo jugando a play y digo, hostias que es un... Y ya tenemos liada. Veamos un ejemplo hospitalario. Tengo a Antonio un paciente que está ingresado en planta y que esta noche pasada ha llamado seis veces. Esto es lo que ha hecho. Hechos, verbo hacer. Claro, con un comportamiento de este tipo alguna etiqueta le va a caer. La más suave ¿cuál sería? Bien. Cuidado la pregunta, ¿eh? Que es después de comer y que sé que estamos un poquito bajos. Por favor, atento a esta pregunta que no es tan fácil como parece. En este pensamiento, Antonio, coma, atentos, coma, el pesado, ¿qué verbo hay? ¿Qué verbo hay? No. ¿Dónde está? ¿El es? ¿No está? No hay verbo. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien. ¿Tu nombre? Petra. Magnífico. ¿No hay verbo? Por eso he insistido. Coma. Esta etiqueta no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque es una etiqueta meramente descriptiva que me hace la vida más ágil y me ahorra saliva. En lugar de decir Antonio, el paciente de la 527 que esta noche pasada ha llamado seis veces una por esto, otra por lo... Ya, no acabaríamos nunca. Antonio, coma el pesado. Igual que los grupos, en lugar de decir María, aquella compañía del grupo que cuando nuestras miradas se cruzan me devuelven la mirada con una sonrisa. Y cuando me voy a tomar café me da conversación decimos María, coma la simpática. Por tanto, no hay verbo bajo riesgo, bajo riesgo. No me preocupa, no me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Muchísimo, muchísimo, ya veréis lo serio que me voy a poner ahora. ¿Qué es lo que me preocupa muchísimo? Cuando yo me pregunto sobre las razones del comportamiento. ¿Por qué ha llamado seis veces? ¿Por qué el paciente hace A en lugar de hacer B? ¿Por qué mi hijo hace Z en lugar de hacer X? Y me respondo, la verdad, con una alegría digna de mejor objetivo, porque es, ahora sí, un pesado. Esta etiqueta no es descriptiva, sino peligrosamente explicativa. Digo, es un pesado, sí, porque ha llamado seis veces, pero ¿por qué ha llamado seis veces? Hostia, porque es un pesado, porque es un pesado, porque ha llamado seis veces. Cutre. Impresentable en los 2018. Yo hace unos años, ahora me pongo serio porque lo decidí, decidí, igual que decidí no pegar nunca más a mi hijo, ni desde luego pegar a mi pareja, decidí no volver a cometer el error del etiquetaje. Porque cuando tratamos a alguien como un imbécil, ¿sabéis cuál es el riesgo? Hay estudios en pedagogía muy interesantes, que se hicieron incluso en el primer mundo. Sonrío, porque hace unos años, yo soy tan viejo que hace unos años, cuando yo empezaba en todo esto, no había esto que está tan de moda de la ética. Esto es moderno. Entonces, se hacían cosas, lo comento brevemente, un estudio, muchos lo conoceréis. A nivel de cuarto de GB, se hizo una prueba de inteligencia y a los chavales que habían sacado notas altas, se les dijo a ellos, a los chavales, burros, sois unos inútiles, cafres, lo habéis hecho fatal. Y a los profes que iban a trabajar en el curso escolar que empezaba con ellos, se les dijo, esta gente es muy mala, carne de cañón. A los que habían sacado notas bajas, se les dijo a ellos, felicidades, sois brillantes, lo habéis hecho estupendamente, ánimo, adelante. Y a los profes se iba a trabajar con ellos. Esta gente, gente con un enorme potencial, gente muy buena. El único que sabía la verdad era el director. Nueve meses, curso escolar, se evalúa qué ha pasado, qué pasó con los que estaban arriba y se les dijo que eran malos y estos, para arriba. Magia, no. ¿Qué dos fuerzas, dos, confluyeron para que la etiqueta se cumpliese? ¿Qué dos fuerzas? Uno, la autoestima. Sabéis que uno de los temas claves en el maltrato es cuando el maltratador empieza a desvalorizar a la víctima. ¿Quién te va a querer? Tú no sirves para nada, etcétera, etcétera. Uno, y luego, se filmó todo lo que pasó en esa aula durante los nueve meses. Y que se vio que los profes a los que tenían la etiqueta de inútiles los tenían literalmente aparcados. Y sin embargo, los otros, los que teóricamente eran gente a potenciar, estimulación constante. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Brutal! Es decir, la etiqueta se cumplió. Conclusión, si yo trato a alguien como un imbécil, existen grandes probabilidades de que se convierta en un imbécil. Por tanto, por favor, por favor, cuando yo oiga el verbo ser en mi cabeza, en mi corazón, en mi estogó, diga, a ver, hay una mejor manera con mayor calidad de decirlo. Vamos a los hechos. ¿Qué es lo que ha hecho Antonio? ¿Qué es lo que ha hecho Pepe? ¿Qué es lo que ha hecho María? Los hechos se pueden modificar. Los comportamientos, afortunadamente, se pueden cambiar. El ser... Etiquetaje, ¿eh? Uno de los temas claves porque aún sorprende la cantidad de uso, de mal uso que se hace. Luego, el uso de determinadas, esto sí que son palabrotas, siempre, todo, nunca, nada, jamás imposible, que me hacen sentir y actuar como si fuese en verdad cuando no lo son, ¿no? Casi nunca, para que no me pilléis, voy a decirlo, casi nunca son ciertas. Hay estudios muy bonitos hechos en primaria con pacientes actores que ponen de manifiesto que cuando un paciente actor cada vez que va a la consulta acaba diciendo siempre lo mismo, a la cuarta o quinta visita, claro, el médico cuando ve entre la Juanito López dice, hombre, el que siempre me encuentre lo mismo. El truco, la broma, lo divertido, ¿dónde está? Que en la quinta visita se dejan cinco para que se consolide él siempre, en la quinta visita ese paciente actor tiene la instrucción de dar una información nueva que además es relevante para el diagnóstico. Bien, cuando después entrevistamos al médico, dice, me ha dicho lo de siempre, que su madre, no sé qué, le decimos, no, hoy te ha dicho algo nuevo, mira, te ha dicho, le repetimos la frase textual que está protocolizada y él sigue insistiendo, no, hombre, no, lo hubiese oído, pasamos el DVD. Cuando lo ve y lo oye dice, os juro que lo he oído y nos lo creemos, sin embargo, el paciente lo ha oído, ¿qué ha pasado entonces? que siempre dice lo mismo que ha hecho el médico, ha desconectado, eso sí, ha puesto la cabecita esta, que sabéis que algunos, se ve que hay cursos que le dicen que esto hay que decirlo mucho, y a veces me encuentro con alguien hablando y veo que pone el automático y entonces, ¿sabéis qué hago? Callo, y sigue, digo, te he pillado. O vas por el pasillo, no has dicho nada aún y empieza, digo, tío, 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 probable es darlas por hecho, ¿no? Los famosos, seguro que cierran la escuela, seguro que Manolita me dice que no, seguro que mi hijo no sé qué, y el muy frecuente también, Isi, lo del Isi es, es de película, ¿no? Hay gente que sufre de verdadero Isismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo del SIDA, que íbamos a dar charlas desangustiantes en colegios y guarderías, ahí el Isismo era brutal, que empezaba, y si mi hijo se pelea con el otro y entonces el otro sangra y no sé qué, ¿sabes la cosa? Entonces, sobre la marcha, angustiado por lo que pasaba, se me ocurrió, ¿no? Un riesgo que me inventé sobre la marcha, y me inventé el riesgo piano. Y me decían, ¿qué es el riesgo piano? Digo, mira, es la probabilidad de que cuando salga aquí de la guardería me caiga un piano encima. ¿Es imposible? ¿Os jugaríais 20.000 millones? Hombre, no, porque a lo mejor, me decían, te has puesto a lo mejor de acuerdo con el Bedel y te echa un piano de goma. Digo, pues en el SIDA tenemos muchos riesgos piano. Es mucho más probable que vuestro hijo muera cuando el fin de semana os lo llevéis de fin de semana, ¿no?, en el coche. Muchísimo más que en la escuela. De hecho, en España no había ningún contagio en el ámbito escolar, ¿no? Pero lo de ahí sí, ¿no? Repito, situaciones que son poco probables, ¿eh? En quinto lugar, dicen que no hay quinto malo, a ver si es verdad, la lectura mental, ¿no? Si antes nos hemos cargado el verbo ser, aquí nos cargamos otro verbo tóxico donde nos haya, que es el verbo suponer, ¿eh? Como decimos con Joan Carlas, suposiciones e intoxicación, ¿eh? Ahora lo veo aquí, como estupe aquí conmigo, porque suponer, ¿no? Dar por supuesto lo que el otro piensa, como si hubiese, ves aquí tus pensamientos correteando, mira, 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 o dar por supuesto porque hace lo que hace, ¿no? Lo que le pasaba al cirujano aquel que os he contado hace un rato, cuando el gerente no lo miraba, empezaba a suponer, ¿no? Sufrimiento totalmente gratuito, ¿no? Estaban cargando sufrimiento sobre una situación que no tenía nada que ver con eso, el gerente ni lo había visto. Seis, a los latinos nos va mucho la marcha culebrón, terrible, horroroso, fatal, insoportable. Dice, hombre, estar en un atasco es molesto, pero terrible, ¿no? Entonces, para eso va bien a veces comparar con situaciones reales. Si conocéis Granada, San Juan de Dios, donde está el hospital San Juan de Dios, y ahí paso mucho porque está mi librería de referencia a Babel, si un día me veis por allí pasar y veis que hago así, no es que esté loco que lo estoy, pero no por eso, porque allí, en San Juan de Dios están los enfermos que están en fase terminal, no ayuda ahí a algunas épocas de mi vida, acompañar y tal, cao, yo paso ahí con mis quejas, mis dolores, tal y cual, y digo, entonces le digo, gracias, porque me dan su vida de vida, me dan su vida de vida, dejo de quejarme. Entonces, a veces va bien comparar, cuando viajamos, por ejemplo, a países en vías de desarrollo, en la escuela también hacemos cooperación, entonces, vas allí y vuelves nuevo, ahora ya sé, tengo conciencia de lo privilegiados que somos, tal, no sé qué, bim, bam, valoro lo esencial, y al cabo de 15 días vuelves a decir que estás en un atasco. Esta mañana me ha gustado mucho cuando ha salido el tema, creo que lo ha sacado el francés, de la fragilidad, yo tengo escrito que ahora tengo muchísimos más de Loris que hace mucho tiempo y sin embargo soy más feliz que nunca porque la fragilidad me hace ir a lo esencial. No pierdo el tiempo, ni cuando leo, ni cuando escribo, ni cuando estoy con quien quiero. Entonces, la fragilidad te hace muy potente al fondo, ¿no? Porque no desperdicias el tiempo. Qué reflexiones, perdonad, ¿eh? Bien, os lo lanzo para que pensemos también un poquito sobre esa fragilidad, ¿no? Porque llega un momento a ser muy jóvenes, perdón. Bien. Séptimo, tiene que ver, siete y el ocho son los dos extremos de un continuum, que tienen que ver con hasta qué punto siento que tengo control, poder sobre las situaciones, ¿eh? ¿Hay algún psicólogo en la sala? ¿Sí? Pues para el psicólogo lo que llamaríamos falacio de control por exceso, ¿eh? Es decir, cuando dicho lenguaje más entendible, cuando me como marrones que no son míos. Claro, los que se apuntan a un curso como este sois gente que os va a la marcha, lo cual está muy bien, comprometidos, pero ojo, que a veces nos pasamos, ¿eh? Recordad aquello que, oh, mía, qué curioso, ¿será porque estoy en Sevilla que me salen muchos simples taurinos? El Rafael de Paula, el torero, dijo una vez, dijo una vez, el arte es derroche. Ya sabéis que trabajar con personas es un arte. Todos los que estamos en esta sala, todos somos artistas. Luego lo veréis que lo pongo al final, ¿no? Lo dijo Picasso y es verdad, somos artistas, ¿no? Entonces, a veces, nos derrochamos, pero claro, lo que puede ser es que te derroches cada día, cada día, cada día, ¿no? Entonces, la idea está de tener claro cuáles son mis, pues mis conocimientos, mis horarios, mis... donde sí puedo cambiar las cosas, ¿no? Donde sí puedo incidir y no darme contra la pared intentando cambiar cosas que no están en nuestra... Y muchas veces los demás, algunos, pues nos echan marrones y hay que saber decir que no, ¿no? La vida del paciente no es nuestra... Si no es ni la de nuestros hijos, ¿no? Hay una lección de humildad muy bonita que es que un día llega tu hijo, a mí me pasó, un día mi hijo hablando de motos. Entonces, me di cuenta que hay muchas otras influentes aparte del hogar, ¿no? Y eso es muy relajante. En el otro punto están los que no solamente no se comen sus marrones, no, no, es que se lavan las manos. Que, ojo, ya sé que no están aquí porque son los que dicen a la jornada que venga la consejera, que venga el ministro, ¿eh? Que venga el jefe, que venga... El problema cuál es? Que estos no cambian las cosas, ¿no? Ya sabéis que hay una correlación estadísticamente significativa entre los que más se quejan y los que menos mueven el micro. Finalmente, el nueve, nueve, el famoso y tóxico dedito, ¿no? Sabéis que llevamos muchas décadas con el famoso dedito, ¿no? Lo que tienes que hacer, los que estáis en esta sala, ya sabéis que esto cuando lo utilizáis contra el otro se os vuelve en contra, con lo cual ya sé que no lo hacéis, ¿no? Ya sabéis que echaréis a la trampa, generar una inversión, pero claro, llevamos tantas décadas con el gesto que se nos ha quedado el gesto automatizado y entonces, en lugar de utilizarlo contra el otro, que no, porque somos buenos y tal, ¿sabéis contra quién lo utilizamos ahora? Contra nosotros, sí. Lo que llamamos el uso del debería. Cuando yo, en los pensamientos, convierto algo tan precioso y estimulante como un deseo, me gustaría conseguir tal, voy a intentar conseguir cualquier, fijaros, ya me estoy poniendo en marcha, lo convierto en un principio moral u obligación. Es que debería saber cómo hacerlo y si no, no soy un buen profesional o no soy un buen padre. Convertir un deseo en una obligación y ya la hemos liado. Aquí he puesto un ejemplo para que lo podamos visualizar lo que llamamos la tabla de gimnasia emocional, ¿no? Repito que luego os daré bibliografía y os daré donde os podéis bajar un libro, donde está todo esto, de forma totalmente legal y gratuita, porque tenemos ya permiso del editor. La idea es, cojo una situación que me ponga de los nervios, la que queráis. Primero, una vez tengo una situación concreta, identifico las emociones que me provoca, intentando además el detalle importante de identificar la intensidad con la cual siento esa emoción, porque no es lo mismo intensidad 2 que 8, por supuesto, ¿no? El otro día, trabajando con directivos, puso 1, era de 1 a 10 y puso ansiedad 14. Estaba, estaba, estaba quemado, estaba quemado. Bien, a continuación, importante, hoy por hoy, mira que he dicho que sabemos cosas de las neurociencias, hay algunas que no sabemos, aunque se está en ello, hoy por hoy no sabemos cómo pasar de una emoción como indignación a una emoción como tranquilidad de forma sostenible, seria, duradera y científica. Como no sabemos, porque claro, no podemos hacer un brindis al sol, todo el mundo es bueno, no, esto dura dos segundos, de una forma sostenible, no sabemos, tenemos que pasar por un lugar donde sí sabemos cómo intervenir de forma sostenible y duradera, que es el lugar de los pensamientos. Cuando yo digo, por ejemplo, rabia, siento rabia, es porque he pensado algo, lo que pasa es que ese pensamiento es tan automático, tan inconsciente, tan mamado culturalmente que ni me doy cuenta y además, la rabia tiene tanto peso que yo digo, rabia, sí, pero rabia porque he pensado, otra vez este tío, con este es que no lo voy a conseguir, no hay manera, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacemos en esta columna es recuperar los pensamientos, los pensamientos que han provocado cada una de las emociones. Fijaos que todos los pongo entre comillas, ¿por qué? Porque es clave que yo diga, ¿qué es lo que yo me digo a mí mismo? Si por ejemplo, alguno de aquí pusiese, pensamiento, tener miedo al fracaso, diría, tarjeta roja. ¿Por qué? Porque no nos hablamos en infinitivo. Así se lo hablan en las películas del oeste. Tú ser toro bravo, yo sé, ¿no? Entonces la idea es recuperar textualmente sin censuras, sin autocensuras, los pensamientos. Entonces aquí he marcado ya, para que viésemos un poco los nueve distorsiones, he marcado en rojo aquellos que tienen que ver con las distorsiones que acabábamos de ver, ¿no? Él me está mintiendo, me quiere engañar, es un seguro que me está mintiendo, ¿eh? Es un catastrofismo, algo negativo. Se cree que soy, etiqueta, una etiqueta puesta contra mí mismo, digo contra, contra mí mismo. Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Siempre todo, nunca nada, jamás imposible. Siempre lo mismo, mis esfuerzos no sirven para nada. Este es un caso real, Evidentemente no he puesto el nombre de quién es, pero es un caso real de cursos que hemos hecho allí. Entonces, ¿qué hago? Una vez identificados los pensamientos primeros, los que provocan la emoción, lo que hago es ver cómo puedo trabajar para darle la vuelta a los errores, lo que estaba en rojo. Lo que hemos dicho, filtro mental, el ejercicio, que perdonar la obviedad, pero es verdad que lo tenemos muy automatizado y por lo tanto hay que recordarlo, primero identificar, primero, recordar el orden de los factores es clave, primero identificar lo que está bien. A lo mejor de 14 cosas una, pues empiezo por esa, acordaros, búsqueda activa de elementos positivos a reforzar o dicho lenguaje más actual, indagación apreciativa, lo que está últimamente de moda, indagación apreciativa es lo mismo. Y después, ¿qué puedo mejorar? Lo que es mejorable. Segundo, ya hemos dicho, frente al etiquetaje, verbo ser, vamos a los hechos, ¿qué ha hecho Antonio, qué ha hecho Pepe? Intentando averiguar las causas. Cuando Antonio ha llamado seis veces, ¿será por algo? Por eso utilizamos esos verbos que tanto nos gustan, preguntar, observar, escuchar, empatizar. Tercero, frente al siempre todo, nunca nada, volvamos a los griegos. Los griegos, con sus maravillosas preguntas abiertas, nos ayudarán a concretar cómo, dónde, por qué, para qué, cuándo, cuánto. caso real, que os cuento para que veáis que esto es aplicable a la vida cotidiana muchísimo. En lugar de pensar, el primer pensamiento que yo tenía, mi hijo nunca me escucha, yo me pregunto, ¿cuándo sí me ha escuchado? ¿Cuándo no? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Fijaos que en la pregunta siempre empiezo por cuál. Por el sí, ¿eh? Paréntesis, ya sabéis que nuestro cerebro no entiende el no. Por eso decimos, escuela andaluza de salud pública, no de enfermedad. Es decir, lo que quiero que consiga, lo positivo, el sí, ¿no? Gracias a hacerme esta pregunta, cierro paréntesis, descubrí el dónde era clave. Cuando teníamos la reunión familiar en su territorio, en su dormitorio, llegábamos antes a estrategias ganar-ganar que cuando la teníamos en el salón de la casa que era para ir a un territorio hostil. Por tanto, el dónde fue clave y me permitió salir de la trampa de mentirosa, de mi hijo nunca me escucha, que era mentira, pero es el pensamiento que yo le iba dando vueltas. Frente al catastrofismo, probabilidad real de que ocurra eso. Segundo, ¿qué tengo yo en mi mano evitar para que ocurra eso? Y tercero, clave, sea la probabilidad la que sea, alta, media o baja, y haga yo lo que sea, como no es imposible, hay que tener un plan B. En la vida hay que tener un plan B siempre. Incluso C. Pero con un mínimo B. Quinto, lectura mental. Con las suposiciones o las intuiciones, hagamos, por favor, como con las hipótesis, que las confrontamos con la realidad y algunas se mantienen y otras las despreciamos. Frente al terrible, horroroso, fatal, por favor, ajustemos adjetivos y expresiones. Ya lo hemos comentado esto. Frente al comerse marrones, identificar lo que sí son mis deberes, mis obligaciones, lo que sí son, mis competencias. Lo que no, pues en todo caso, le paso el informe a quien competa. Frente al lavado de las manos, asumir las propias responsabilidades. A veces me sonrojo cuando algunos adultos les piden a los jóvenes que asuman responsabilidades, con el ejemplo tan penoso que algunos dan. No entro en más detalles que si no, al final sí que voy a acabar. Y frente al debería, lo que decimos, separar deseos y obligaciones. Es muy gratificante cuando por la mañana uno empieza, lo que debo hacer hoy, no, a ver, a ver lo que son de verdad deberes y lo que son apetencias, deseos, intenciones. Ay, qué relax tú, lo disfruto mucho más. Bien, pues con estas pistas voy a la tabla que había quedado aquí en estos tres ejercicios y digo primero, identifico en cada uno de ellos primero la distorsión, luego les repito que os diré dónde conseguir todo esto para que lo podáis seguir entrenando. Identifico la distorsión y viendo ya de qué pie he cojeado elaboro el nuevo pensamiento que es un pensamiento no más optimista, no, más objetivo, justo y realista, de mayor calidad. Y como veis suele ser un poquito más denso, claro, porque está argumentado porque hay matices, aquí no hay matices, aquí es un pensamiento primitivo del pleistoceno y tú más, por ejemplo. Es decir, por poner un ejemplo, si aquí he puesto esto es una mierda, la alternativa no es poner esto es Hollywood, que es igual de cutre. No lo digo porque algunos intentan desprestigiar la inteligencia emocional poniendo este ejemplo. No, que todo el mundo es bueno, no, todo el mundo es bueno, no. Es más, de mayor calidad decir esto y esto funciona y esto y esto no a decir no funciona nada o todo es Hollywood, es igual de cutre. Y una vez tengo los nuevos pensamientos ya, elaboro, identifico, digo, con estos pensamientos ahora, ¿qué siento? ¿Qué suele pasar? Pues que bien, quedan a veces, en este caso, en este ejemplo no pasaba, a veces hay ejemplos donde quedan restitos. Digo, hombre, aún siento un poquito de culpa, sí, pero en lugar de 8 o 2, vale. Y también aparecen emociones, situaciones, sentimientos nuevos, ¿no? Claro, fijaos la diferencia entre intervenir con el paciente, con la familia del paciente o con mi hijo, aquí o allí, ¿eh? Lo que decíamos, entro con el rifle o entro con las orejas para ver qué problemas ha tenido. Bien, vamos entrando ya en el spin final, no hay pastillas para la inteligencia emocional, ¿eh? Ya sabéis que el Prozac es otra cosa, más Platón y menos Prozac decía que él, Pero sí hay esto que acabamos de ver, una tabla de gimnasia emocional que tiene esos 6 pasos, 6 ejercicios que hemos hecho, ¿no? Claro, la idea es, para convertirlo en un hábito, para recablearlo, ¿eh? Mentalmente, como decía Goleman, es importante entrenar, ¿no? Mi recomendación, que a partir de hoy, cada día, hagamos una tablita de gimnasia emocional. Por ejemplo, como estamos muy acostumbrados en el mundo sanitario a los días mundiales, ha habido colegas que me han dicho, oye, me ha ido muy bien para entrenar la gimnasia emocional dedicarle días mundiales, ¿no? Por ejemplo, el día mundial sin catastrofismo, me permito el resto de pecados, por decirlo así, y voy trabajándome eso, ¿no? Dijo Goleman que la vida es el mejor de los laboratorios, por lo tanto, no hace falta buscar situaciones rocambolescas o poner huecos en mi agenda, no, situaciones que ocurren en el día a día, ¿no? Por ejemplo, estar en un atasco, pongo la del CD que me pasó, ¿no? Ahora pondría el CD de Javier Ruibal, que es uno de mis ídolos. Hostia, ¿dónde está? No lo tengo tal, el cabreo, ¿quién lo ha cogido tal? Pongo esto, que es una situación, digamos, poco dramática, porque como estamos en el momento del entrenamiento, es importante, seamos inteligentes y humildes de coger situaciones no muy dramáticas. Primero hagamos músculo, porque si no, nos cogerán agujetas emocionales, ¿no? O habrá lesiones. Los que tengáis hijos, hijas, no os faltarán, ¿eh? Son maravillosos constantemente. Día, tarde y noche. Los que no nos ocupéis porque los padres también dan mucho juego, padres y madres, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Es importante que cada uno lo haga siendo coherente, esta mañana se decía, con los valores y creencias, ¿eh? Por tanto, desconfiad, por favor, de esos libros que nos dicen, si piensas A, piensa B. Digo, chico, tú me vas a decir lo que tengo que pensar, ¿eh? Además desde Massachusetts. No, no, no. Yo voy a decidir según mis valores en la vida. No solamente como profesional sino como ser humano, ¿no? Pues aquellos pensamientos que siendo más objetivos sean coherentes con mis valores. Claro, a partir de ahora tenemos una situación muy guapa. Todas aquellas situaciones que podáis prever no hay, ¿eh? Una vez tengamos hecha la tabla no hay excusa para no hacerlo antes de intervenir, ¿no? Qué importante es antes de esta reunión que voy a tener con mi pareja que me ha dicho aquello de cariño tenemos que hablar, ¿no? Antes de entrar en el salón yo hago, ¿eh? Una gimnasia emocional. Claro, y si oigo que digo ¿cuál es honestamente mi objetivo? Y oís, por ejemplo, que digo demostrarle que está equivocada, que yo tengo razón. ¡Stop! No entréis. ¿Por qué? Porque eso es un síntoma de ego. El ego, una de sus características es que siempre quiere tener razón. Ya sabéis que en la vida es irrelevante quien tiene razón, ¿eh? Un gran amigo mío me dijo hace muchos años ya, sabio él, Fedegan, me dijo, José Luis, es incompatible ser feliz y tener razón, que lo sepas. Yo me reía en aquel momento y ahora, ¿eh? Lo confirmo. Bien, ahora, situaciones imprevistas ni esperadas que os salga el hooligan que llevamos dentro, oye, no pasa nada, aprovecho para aprender, ¿eh? Es decir, a ver, ¿por qué me he acabado echando al cuello de Manolito? Hostia, es que me ha dicho esto, me ha ninguneado. Ya veis, ya estamos detectando primeros pensamientos que puedo analizar. Es decir, aquí tendríamos la tabla de gimnasio emocional posterior al hecho. No nos machaquemos, es normal, derecho a la imperfección, solo faltaría, ¿no? Lo importante es que aprendamos, ¿eh? Todo el mundo se equivoca, la diferencia es que algunos aprenden y otros no. Bien, claro, lo bonito es que con las nuevas emociones ya puedo hacer, actuar, intervenir, cambiar. ¿Qué diferente va a ser el éxito de una ponencia, de una entrevista con un paciente, con una familia, con mi hijo, si lo hago desde el entusiasmo, la visión, la tranquilidad o desde la angustia, el miedo, la ansiedad, ¿no? Algunas madres creen que cuanto más se angustian, mejores madres son. Y los digo, no, tu angustia te duele a ti y se contagia a tu hijo. Así es. El último libro que ha salido aquí va dirigido precisamente, esto no lo digo públicamente muchas veces, pero va dirigido sobre todo esto porque estaba, ya, era muy habitual cuando iba a un hospital a trabajar días y días con ellos, ¿no? En temas de oncología, paliativos, urgencias, gente que manejaba estupendamente el tema emocional en ese ámbito tan duros para mí y luego íbamos a comer y empezábamos a hablar de los hijos y ahí perdían los papeles totalmente. Y entonces empezaba a hacerles como se comenta que hizo Messi en su contrato, en la servilleta del restaurante, les hacía unos esquemas y entonces lo iban aplicando durante la semana en casa, me decían, oye, que esto me ha funcionado, tienes que publicarlo. Al final lo he publicado. Porque a veces perdemos como padres y madres, perdemos a veces esa gestión emocional. Bien, esto ya lo he explicado, no lo olvidéis, es que es de película. Bueno, ya sabéis que las películas se imitan a la vida, ¿no? Bien, entonces os recomiendo ya cuando entremos en el yo contigo, estos seis verbos, con esto vamos a ir acabando, ¿no? Los seis verbos, seis, cuando estamos ya contigo, es decir, primero hemos hecho la gestión emocional de forma que ya con esas emociones de mayor tranquilidad, sosiego, ilusión, ya me atrevo a acercarme al otro, sea el paciente, el compañero, mi hijo, y para eso vamos a trabajar brevemente esos seis verbos, seis, ¿no? Siempre en la idea, como dijo Jonathan Mann, que tenemos que aceptar que el comportamiento humano esta mañana se ha dicho es maravillosamente complejo. Lo dijo él, que fue durante muchos años el responsable del SIDA, de la OMS, que sabía lo que costaba encontrar vacuna y tratamiento eficaz, pues él dijo eso, que el comportamiento humano aún es mucho más complejo, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Es que esto tiene tela, entonces, no, diez minutos, bueno. Entonces os voy a explicar, en lugar de hacerlo, como sois muchos, vamos a explicarlo. Un día leyendo la novela me encontré una frase que le decía el chico a la chica, esta que está en rojo. Entonces esto yo lo pongo en clase, cuando trabajamos con grupos pequeños, imaginaos, no os preocupéis que no voy a sacar aquí voluntario, yo que suelo sacar voluntarios, pero no, podéis estar tranquilos, no os angustiéis. Pregunto en clase, por favor, ¿podrías levantar la mano a aquellas personas que leer esta frase, la que está en rojo, penséis que el chico quiere la chica por término medio, un tercio de la clase? Eso llevo años haciéndolo por todo el territorio nacional, incluyendo Baleares y Canarias. Un tercio, vota que sí, que la quiere. Digo, muy bien, gracias, podéis bajar la mano. Y a continuación digo, ¿podéis levantar la mano a aquellas personas que pensáis que el chico no quiere la chica? ¿Unas cuantas personas? ¿Pensáis que más o menos que un tercio? Más, más, sistemáticamente, más. Y luego, sorpresa del comportamiento humano, hay gente que no vota, tú. ¿Os lo podéis creer, no? Luego vuelvo a la frase, pero esto me interesa como colegas, cuando el otro, el paciente o el alumno en mi caso, tal, no hace lo que yo le he dicho que haga, que bote, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con él? Esta pregunta es de examen, es clave. ¿Qué hago con él? Esto nos pasa mucho, paciente, familiar, mi hijo, mi pareja, el otro, en este caso el alumno, no ha hecho lo que yo le he pedido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me invento otra cosa? ¿Qué puedo hacer? Yo hasta las ocho no cojo el autobús, o sea, que tenemos tiempo, no hay que estar aquí los colegas. Mira, esto, hay muchos que en este país lo que hacen directamente es disparar. ¿Por qué no ha votado? ¿No te lo tomas? Te lo he dicho 20 veces. Ya sé que a vosotros no, por eso os ha costado que saliese, ¿no? Esto lo hacen los juntos. Otros lo que hacen es suponer, hostia, no ha votado, pues será que a lo mejor me tiene manía o no sé qué, tal y cual, o pasó, o ha tenido un trauma infantil o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que me puede dar una información para saber qué ha pasado? Preguntar, preguntar. Ese es el primer verbo de los seis mágicos, preguntar, Bien, vuelvo a la frase. Cuando yo pregunto me dicen, los que no han votado, es que esta frase tiene truco. Yo les digo, ¿qué truco tiene? Y me dicen muy serios, es que esta frase, según como se lea, puede comunicar que sí la quiere o puede comunicar que no la quiere. Entonces les digo, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que con las mismas letras puedo comunicar una cosa y la contraria? ¿Eso me estás diciendo? Y me dicen, sí. Así en plan provocador, sí. Entonces digo, como yo lo dudo, necesito verlo y oírlo para creerlo. Entonces, ¿qué hago? Pido a uno de los que ha votado que sí, aquí tengo una silla nuevamente preparada, ¿no? Que nos la lea y que nos quede muy claro que sí, que la quiere. Y lo lee y lo hace. Y luego pido a uno de los que ha votado que no, que salga y nos la lea. Y que nos quede muy claro que no la quiere nada. Pregunta que ahora os lanzo aquí a vosotros, en Sevilla ahora. ¿Pensáis que cada uno de estos dos alumnos consigue su objetivo? A ti te veo muy coincidida, ¿tú crees que sí? ¿Que es posible las dos cosas? Ahora ya estás dudando. ¿Por qué? ¿Porque crees que te voy a sacar? No, no va a salir nadie. No confía en mí. Soy de fiar. No tendrás que salir porque voy a venir yo. Bien, de las dos maneras, ¿cuál te resulta a ti más fácil comunicar? ¿Que sí o que no? ¿Tenéis un micro, por favor? Si es tan amable. Sí, porque si te doy esto será demasiado... ¿Cuál te sería más fácil? Como la mayoría que vota que no, porque algo en la construcción los dos sí es la coma, ¿no? Bien, pues vamos a empezar por la que más gente vota. Por favor, dime esta frase. Voy a poner aquí cómodo. Y por favor, que me quede muy claro que pasas olímpicamente de mí. ¿Vale? Es importante que la ves bien, ¿no? Con estas palabras. Adelante. Sí, amor, sí te quiero. ¿Qué tal? ¿Me quiere? Ah, estoy tocado, estoy tocado. Pero bueno, ella ha dicho que era posible lo contrario. Es interesante que lo haga la misma misma persona porque todos tenemos nuestro estilo de comunicación y así esa variable la tenemos controlada. ¿Tu nombre cuál es? Eva. Entonces, ahora por favor, que sí. Por si te facilita, no es obligatorio que lo hagas, ¿eh? Pero por si te facilita el objetivo, yo me voy a dejar tocar. Adelante. Sí, amor, sí te quiero. Sí, amor, sí te quiero. Porque nos queremos porque nos quieran, todos los artistas dicen yo escribo para que me quieran, yo canto para que me quieran. Todos, ¿eh? Entonces, gracias porque me ha llegado al alma. Los que no estabais viendo allí, o sea, no habéis visto los ojitos, no tendrá que haber. ¿Qué ha cambiado entre la primera y la segunda? Eso que llamamos el lenguaje no verbal, ¿no? O sea, la importancia del no verbal es clave. Es importante, no solamente en cantidad, dicen los expertos, que más del 90% de la comunicación es música. Todo esto que habéis dicho y alguna cosa más, ¿no? Por ejemplo, el tema clave del espacio físico. ¿Cuántas veces veo a un profesional excelente que hace una pregunta maravillosa, abierta? Pepe, ¿cómo te sientes? Y la hace desde el quicio de la habitación de Pepe, desde el quicio de la puerta, sin entrar. Si yo, esa pregunta con una letra tan buena, la hago desde el quicio, ¿qué le estoy comunicando a Pepe? No tengo tiempo, tal. Claro, el Pepe dice, pues, ven, ven, doctor, ven, si el pobre no puede ni entrar aquí, ¿qué le voy a contar? ¿Lo que me siento? La pregunta es excelente, pero la música es inadecuada. Por tanto, primera importancia, más del 90% es música, no verbal. Y segundo, la calidad. Cuando letra y música no dicen lo mismo, lo que le llega más al otro, ¿qué es? La música. Llega mi hijo a casa, todo contento, papá, papá, mira lo que me ha pasado. Y yo, uy, sí, tío, apasionante, apasionante, cuéntame, ¿no? Claro, le digo apasionante, pero ¿qué dice mi música? Entonces, cuando no dice música no dicen lo mismo, lo que más queda es la música, el cómo os lo dije, ¿no? Por tanto, acabo ya con esto, repasemos los seis verbos seis que son un verdadero edificio de la comunicación. El primero, que lo hemos dicho, preguntar, para poder situarme, para poder estar en la estrategia inteligente, saber cuáles son sus objetivos, qué desea, qué teme, qué espera, qué le preocupa, qué desea, qué busca, cuáles son sus objetivos, vale. Segundo, si pregunto, ¿será el segundo objetivo? ¿El segundo verbo cuál? Escuchar, ¿no? Recordar que ponémoslo de activamente porque en comunicación pasa como le pasaba a la mujer del César, que además de ser honrada, tiene que aparecerlo, por eso hacemos la escucha activa, para frasear, mirar al otro, ascender con la cabeza, para decirle al otro constantemente, no en lo verbal, te escucho, te escucho, te escucho. Tercer verbo, fundamental, ¿cuál es el verbo? Si hemos preguntado con preguntas abiertas, hemos escuchado activamente, hemos llegado a un momento maravilloso donde el otro ha puesto en medio, en la mesa, o en el lugar intermedio entre los dos, ha puesto allí encima sus emociones, sus miedos, sus deseos, es decir, su corazoncito que está aquí latiendo. ¿Cómo se llama el verbo que me permite conectar con sus emociones? Empatizar, precioso, clave, empatizar también activamente, hay que decir, entiendo que esto te cueste, y obviamente, por favor, sin el pero. Por eso yo os recomiendo lo que llamamos la empatía concreta y argumentada, cuando digo que lo entiendo y por qué lo entiendo, entiendo que esto te cueste por esto y por lo otro, porque fijaos, cuando hago la empatía concreta y argumentada, acaba en un punto, no al lugar al pero, porque si yo digo solamente, bueno, yo entiendo que esto te cueste, claro, es que queda la frase abierta, y viene el maldito pero que se carga todo, ya sabéis que el pero es tóxico donde los haya, se carga la empatía, se carga el refuerzo. ¿Cuál es la alternativa saludable al pero? La partícula maravillosa que une sin comparar, la I, la copulativa, la reina, la copulativa. Cuarto, importante, ir resumiendo, sintetizando, puntos de anclaje, no sea que uno se vaya por aquí y el otro por allá, idea es clave. El cinco, el que esta mañana también se decía, clave, que nos cuesta culturalmente, el antilático, lo contrario de lo antilático, que es reforzar, intentos, logros. Y el último, el que utilizamos para evaluar, el famoso feedback, la retroalimentación, que está jugando con todos los verbos anteriores, van papando todos los verbos. Estos verbos, cada uno de ellos es una herramienta potentísima, juntos, la bomba ya. Últimos descubrimientos para acabar con positivo también en alto. Esto sí, esto es impresionante, ¿no? La base de un cerebro es la bondad y se puede entrenar, entrenar, entrenar. Cuando esto lo vimos, además fue fantástico porque Joan Carlos y yo vimos la noticia, o sea, estábamos separados pero nos enviamos whatsapps que se cruzaron, diciendo, tío, en la escuela, ya os lo adelanto, del año 2019 va a ser el año de la bondad, va a trabajar, vamos a investigar sobre eso a ver qué hay, si se puede entrenar. Y entonces resulta que cuando yo leí esto, digo, hombre, fui a rebuscar porque tenía en mi recuerdo una película que se llama Paris de l'Ethème, esa película que está hecha de trozos, está hecha por los barrios de París, y uno de ellos es uno hecho por Isabel Couchet, el de la Bastilla. Y en ese, en ese, uy, anda, que quiero que nos salga, que quiero contaroslo, que es precioso, es un cortito, podéis entrar en YouTube y verlo, tenemos una pareja donde el chico tiene un amante y ha decidido que ese día va a decirle a su mujer pues que se separan, y la ha citado en un café de la Bastilla, y cuando está pensando cómo decirlo tal y cual y llega ella toda ofuscada, con vestidos rojos y tal, y le lanza sobre, antes de que él pueda decir nada, le lanza sobre la mesa el resultado de una prueba analítica, un cáncer, tiene un cáncer, vamos, le quedan semanas, meses como mucho, claro, recibe eso y él entonces empieza a pensar, hacer la gimnasia emocional, y ahora qué hago yo, tal y cual, entonces decide cortar con la amante y dedicarle todo lo que le queda a su mujer a su mujer, entonces corta con la amante por teléfono y entonces ves la vida cotidiana nueva que aparece, la cuida, la lleva aquí, la lleva allí, entonces pasa algo maravilloso, que es una prueba de que eso de la buena existe, de que se puede entrenar y es una gran esperanza a nivel de especie, del momento en que estamos, resulta que de tanto comportarse como un hombre enamorado, hostia, el tío se volvió a enamorar tú, qué maravilla, y después ella murió, pero él no se volvió con la otra vez, no, no, es que se enamoró, fijaos, esto, ojo, los psicólogos ya sabéis que Bandura y hace años no lo dijo, pero Bandura no está de moda, no se habla mucho de Bandura, el cambio, la acción, provoca también cambios en lo demás, ver, ver por favor, ese ánimo que veáis la película, es preciosa, y lo ves, y es creíble, y pasa en la vida, de tanto comportarse como, se acabó enamorando de nuevo, qué maravilla, bien, acabamos ya, importante, vamos a asumir la responsabilidad, ante lo que hay, yo decido, cuando estoy en un atasco, yo no puedo hacer así, decir, atasco, vete, ese poder no lo tengo, pero tengo todo el poder para decidir con qué pensamientos, emociones y acciones gestiono ese atasco, un atasco, un conflicto, el que sea, yo también decido, decíamos, qué emociones y conductas quiero contagiar en mi entorno, personal, profesional, íntimo, la gran Jenny Moyes nos lo dijo ya hace tiempo, la felicidad es una decisión, los artistas, que muchas veces, sin darse cuenta, también nos marcan pautas súper sabias, ya nos lo dijeron, no sé si os acordáis que el gran loquillo, hace unos años, cantaba aquella canción que decía, yo para ser feliz, quiero un, bien, permíteme una pregunta, por favor, aquí cuántos tenéis un camión, si yo necesito un camión para ser feliz, lo tengo complicado, lo bonito es que el año pasado que ha estado de gira presentando un nuevo disco, le han hecho entrevistas y una entrevista a una periodista tuvo el acierto de sacarle a colación esto, lo del camión, la felicidad y él, que está ya más maduro, el hombre, dijo, es que yo era muy joven, dice textualmente, por eso he hecho esta transparencia, dijo textualmente, ahora te digo la verdad, me conformo con una bicicleta y pensé, sabio loquillo, yo decido donde pongo el lintel, hay gente que dice, yo seré feliz cuando acabe la carrera, no, 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 cuando luego me encuentre a alguien, me enamore, bueno, no, no, cuando luego tengamos un hijo, bueno, no, no, cuando luego este hijo, stop, stop un momento, ¿cuándo será feliz esa persona? Nunca, ¿por qué? Porque lo ha decidido, fijaos el poder y la responsabilidad que nos da, yo decido, por tanto, este yo decido que es tema clave, aquí está la recomendación, este libro que escribí pensando especialmente en el tema de la gestión en el ámbito doméstico y como además lo escribí en agradecimiento a la vida por crisis de esas que uno pasa, me pareció poco honesto cobrar por ello, por tanto, por eso lo, digamos, lo presento con este desparpajo, ¿no? Porque siempre te da un poco de corte recomendar un libro tuyo, pero todos los beneficios de este libro van para una ONG que se llama SICOM, su lideridad de comunicación, una ONG de periodistas que trabajan en temas de salud pública, en enfermedades raras, refugiados, niños, en fin, de esos que no salen en el país, luego salen pero de momento no lo saca nadie. Entonces, está el yo conmigo, yo contigo, nosotros, emocionales, comunicación y motivos para el cambio, ¿no? Pensado con todo este tipo de clientes, pacientes, compañeros, hijos y demás y luego lo que decimos del... Ojo, importante, una de las S del futuro, además del sí, es la S de síntesis. Si lo puedo decir en cuatro palabras, por favor, 14 no, ¿eh? El gran poeta Luis García Montero de Granada ya dijo, la verborrea es la salida de los cobardes. Yo cuando leí eso dijo, hombre, ahora ya entiendo que cuando en un examen en el cole había diez preguntas y había una que no me sabía es donde más me enrollaba. Todo era basura, sí, pero a ver si colaba algo, ¿no? Entonces, ya sabéis que hablamos demasiado, ¿eh? Hablamos demasiado. La verborrea, ¿eh? Entonces, siempre me inquieta un libro de 500 páginas porque luego muchos autores te confiesan off the record que es que la editorial es obligado. Entonces, a mí me duele. Le digo, si te voy a dedicar ocho horas de mi vida, no me metas basura, por favor. Síntesis, esencia. Este tiene 114 páginas. Bien, a lo que vamos. El alma, todas estas habilidades dirigidas a qué? Lo que decíamos antes y con esto acabamos, recordar, ¿no? Mi bienestar y el bienestar del otro. Esta es una pregunta que tenemos que hacer porque a veces perdemos de vista. ¿Qué gana el otro con esto? Nada. Pues, chico, piénsatelo. ¿Qué gano yo? Nada. Piénsatelo. Porque el ir de mártir dura dos días, tres días, ¿no? Mi eficacia empieza a perderse. Recordar, lo primero, la mascarilla. Bien, lo que os decía del regalo. Ese vale nueve euros, no os lo voy a regalar porque es para una ONG, pero sí el de gimnasia emocional. Si entráis en mi blog, aquí a la derecha aparecen varios libros que van pasando y esto, concretamente, el de gimnasia emocional también está allí. Os lo podéis bajar, repito, legal y gratuitamente y hacéis las fotocopias que queráis. Es de uso público porque así nos lo ha permitido ya la Junta Andalucía. Hay otros y podéis ver según lo que os interese, pero concretamente hoy como el tema de gimnasia de gestión emocional, este es el que más os puede interesar, ¿no? Este. Que por cierto, esto no es un montaje, el trabajarlo, cada vez lo trabajamos más tanto en primaria porque nos interesa también que los pacientes aprendan a gestionar la emoción como también a nivel ya de chavales de siete, ocho años, ¿no? Para que empiecen también a aprender a gestionar sus emociones con pediatría, hace poco estuvimos en un congreso de cuidados pediátricos y tal y cada vez más lo incorporamos porque también nos interesa trabajar eso, que seguramente en unos años se enseñará en los coles, ¿no? Pero que de momento estas habilidades para la vida cuestan aún que se aprendan, ¿no? ¿Hay algunos regalos más? Venga, que nos vamos ya. Un mantra. Ya acabamos, ya. Este es un mantra occidental, ¿eh? ¿Sabéis qué mantras orientales? Tipo, om. Este es occidental y tiene tres dimensiones. Primero, confía en mí. Luego, confía en el otro. Recordad que los malos no están aquí, perdón, los equivocados. Y luego, tercero, confía en la vida, eso de dejar fluir. A veces cuando decimos, lo voy a conseguir, caiga quien caiga. ¿Y sabéis quién es el primero que cae? Uno, uno. Y así estamos algunos, De verdad, tiene que ver con eso, en soltarse un poco, en soltarse, en que fluya un poquito la cosa. Y también, desde luego, por favor, la copulativa, que es la alternativa al pero y la alternativa a la tóxica también disyuntiva. Lo macro, lo micro, mis objetivos, los suyos, salud o placer. No, son trampas. La disyuntiva es una trampa, lo quanti, lo quali, lo macro y lo micro, mis objetivos, los suyos, salud y placer. Esto ya pasamos, esto paso, 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 eso sí. Dicen algunos que el mejor regalo que pueden hacerle a otras personas es nuestra atención íntegra, íntegra, en cuerpo y alma. Y en ese sentido, acabo con esta frase de un hombre que admiro mucho, que ya murió, Anatole Brollar, en un libro, fijaos qué precioso el título, ebrio de enfermedad, este hombre que estaba interno en un hospital por cáncer que ya no salió, fijaos lo que dice, dice, me conformaría con que el médico rumiase mi situación durante acaso cinco minutos, con que me concediese todo su ser una sola vez, con que estuviera unido a mí durante un momento, con que examinase, fijaos lo que dice textualmente, mi alma además de mi carne, solo pide cinco minutos, pero cinco minutos a tope, por favor, a tope, fijaos que él era un paciente VIP, todo el mundo sabía que era redactor jefe del New York Times y sin embargo, en este libro ves, libro también de los que me gustan, las carencias, y explica cómo se siente cuando viene el médico con sus ayudantes allí, y hablan de él, como si fuese un trozo de carne y él está allí, oyéndelo todo, bien, magnífico este libro, bien, y ahora sí, como me habéis dedicado tanto tiempo, señores, muchas gracias. Gracias. Gracias.